Yo voy necesitando a un dos. A ver, primor... ¡Ya no te pasa! ¡Jamir! ¡Eres el gran gigante perdedor! ¿Qué sacrificio debo hacer? No lo entiendo. ¡Jamir! ¡Jamir! ¡Controlate ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Benny! ¡Estoy necesitando más días para el pago del préstamo! ¡No, no! ¡Es Ryan! ¡Está en una de esas cajas verdes! ¡Y el camión salió ya! ¡Hay que buscarlo! ¡Esto no gusta! ¡Esto no gusta nada! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya le voy a decir, loca ave! Las cajas verdes salen al mucha agua, donde la chico oxidada con picos en el coronas... ¡Jamir! ¡No! ¡Es de mal! ¡Esto! Solo dime, ¿hacia dónde se van las cajas? ¡Dama oxidada! ¡Con piquitos! ¡Sí! ¡Como dice la señora! ¡El camión se los lleva con ella! ¡Con ella! ¡Aunque odio dar malas noticias! ¡Pero todavía hay más malas! ¡Al salir el sol! ¡Las cajas verdes se van en los botes y jamás regresan! ¡No lamento esto! ¡En serio que sí! ¿Hola? ¿Creen que es él? Tal vez está en la escuela ¡Alto! ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí! ¡Ah! ¡Es un rollo de papel higiénico! ¡Ah! ¿Con patas? ¡Es él! ¡Quieres tapar! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Creías que el celo se estaba cayendo? ¿Sabías que era una bellota? ¿Qué opina tu padre de esto? ¡Sin comentarios! ¡Sin comentarios! ¡Oigan! ¡Por allá! ¿Ah? ¿A dónde fue? ¡Oye esto! ¡Oye! ¡Oye! ¡Chica Little! ¡Tú re... Esto está mal. Está mal. Ah, sí. Ya sé. Esto no se ve bien, pero hay una nave espacial invisible ahí con extraterrestres que nos invaden. Voy a... Sí, ¿cuándo salimos? No ustedes. Yo voy. Y pongan atención. Este es un rescate peligroso y yo voy a ir solo. ¡No se puede bien! ¡Ah! ¡Hay que temer! ¡Ya! ¡Oh, chico! ¡Maltiro! ¡Temero! ¡Maltiro! ¡Intento otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es! ¡Quién cayó del cielo me dio la cabeza! ¡Aba, es cierto! ¡Táculos y mapas! ¡Con planetas! Así es. Igual que el famoso Chekuala que dijo... ¡Por ejemplo, tenían ojos con luz y tenían tentáculos! ¡Aba, es cierto! ¡No! ¡Oigan! ¡Eran extraterrestres! ¡Cierto! ¿Tenían ojos con luz y tenían tent... Si no les importa que los casen, dicen que les disparen. ¡Estoy listo! Y otras cosas, está bien. ¡Táculos y mapas con planetas con X encima! ¡Ah! ¡Tendrían que atraparnos para disecarnos y yo soy... ¡Velof! No va a ir nadie más que yo. ¿Oyeron? ¡Rom! ¡Suficiente! ¡No obligues a Mami a quitarte tu colección de Streisand! ¡Mamá! ¡No metas a Mami en esto! ¡Ah! ¡Ya te deshiciste de los lastres! ¡Listo! Ahora que ya se fueron, ¿cuál es el plan?